Bueno, bienvenido al que, si no ocurre nada extraño, puede que este sea ya el último vídeo de esta serie de Aladdín. Puede que estamos ya ante el último capítulo. Después de tanto sufrimiento y de tanto de todo, puede que estamos ya en el último capítulo. Pero como digo, tampoco lo quiero decir muy alto porque ya sabéis que en este juego se me complica todo muchísimo siempre. Es que nada más empezar a nivel tengo ya la serpiente que está persiguiéndome. Y no puedo ni estar quieto, pero bueno. Así que vamos a ver cómo va la cosa, ¿vale? Vamos a ver cómo va la cosa. Te giras. Que me está persiguiendo la serpiente. Gracias. Creo que si toco eso, por cierto, me muero. A ver, por aquí atrás también se puede ir, ¿no? O por aquí por donde he venido. Por aquí donde he venido. Vale. Ok. Esto lo he activado. No sé si era por tiempo o no. La verdad. Buah, este nivel va a mover el platformio a este nivel, ¿eh? Vale, a ver, espérate. Tengo que activar esto otra vez. Esto nunca... O sea, no entiendo cómo se activa, la verdad. Hay veces que es dándole a golpe, otras veces simplemente moviéndote ya se activa, no sé. Este nivel va a ser muy jodido porque va a ser puro platformio todo el rato. Vale. Vale. Bueno, aquí te tienes que estar todo el rato guardando, básicamente. Vale, zumito. Y... Vale, sí. Voy a ir con calma, ¿eh? Voy a ir poco a poco. No me la quiero ayudar. Vale. Y guardamos aquí. Por aquí nada. Vale, espérate. Portezo, estoy grabando esto un día 28. Esto lo voy a subir mañana 29. En el caso de que consiga pasarme el juego hoy, y este sea ya el último vídeo, yo creo que me voy a tirar unos poquillos días sin subir vídeo, básicamente hasta que empiece enero. Que realmente si subo esto el 29 van a ser tres días, solamente, ¿vale? Pero como siempre subo vídeo cada dos días, si este es el último vídeo de Aladim, como digo, me voy a tirar tres días sin hacer vídeo, para ya directamente empezar una serie nueva o lo que sea, o lo que sea, directamente en enero ya, ¿vale? O sea, se ha cortado la música de repente. Obviamente, voy a pasar de la serpiente esta, ¿vale? La música está sonando. Wow, está guapa esta versión, ¿eh? Qué guapa. Se la me he dado cuenta justo ahora. Vale, he conseguido una llave. Alia, babua. Siempre que escucho alguna de estas canciones, me da ganas de verme la película de Aladim otra vez, y al final nunca lo hago, la verdad. Al final nunca lo hago. Vale, aquí hay otro camino. Hay muchos caminos por aquí. ¿Por cuál debo de ir? Creo que voy a ir por aquí. Alia, 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 alia. Pero mira, prefiero, aunque el plataformeo este juego es muy tosco, prefiero esto a tener que hacer 8000 puzzles. La verdad, como en anteriores vídeos, prefiero que se da un rato esto, aunque se han salto jodido, a plataformeo, o sea, a publes, que diga. Aquí voy a cargar. Aquí voy a cargar. Vale. Prefiero mil veces esto, la verdad. Ok. Pero bueno, por ahora en mi top de niveles más peste de este juego, sigue estando la pirámide en el número 1. La ciudad antigua también se me complicó un poco, pero la pirámide es que se lleva la palma, dejo. La pirámide... Aquí el salto, no acabo de pillar el truco. Aquí puedo saltar, de hecho. No, me quemo. Vale, a ver. Me he caído sin caer, gracias. Bueno, me sirve, me sirve. Me sirve. Me quema un poquillo ahí, pero... Me sirve. Vale, la llave es para esto, básicamente. Ya sabéis que el tema de los rubíes y todo eso... Bueno, si me encuentro alguna mano, la cojo, pero si no, pues... Pues no, ¿vale? Y voy simplemente a pasarme el nivel. Tengo dos caminos, izquierda y derecha. Voy por aquí mismo. Creo que da un poco igual, ¿no? Porque si voy por aquí... Es que es lo mismo, realmente. O sea, da igual. Centro de control. Pero bueno, lo que llevamos de nivel hasta ahora... Ni tan mal, ¿eh? O sea, tampoco me está pareciendo... Esto es lo típico que hablo, ¿no? Y tal. Pero tampoco me está pareciendo una locura de difícil. Y por ahora. También porque estoy con 6 de 6 de 7 todo el rato. Si no, ya os digo yo que... Que sí que me costaría esto, ¿eh? Pero sí, este es el nivel que yo tenía en la cabeza cuando era pequeño, ¿sabes? El único recuerdo que tengo en este juego que era un nivel con mucha lava. Como con mucho fuego, o sea... Fijaos que justo en el primer vídeo que hice esta serie lo dije. Que recordaba un nivel así, con mucha lava alrededor. Tiene que ser este sí o sí. O sea, a este mundo me refiero. Que era como en un volcán. Bueno. Creo que esto no es un volcán. No concretamente, pero una especie de... De infierno, de inframundo. No sé qué es esto exactamente. Vale, aquí voy a guardar. Vamos a ir poco a poco. Vamos a ir poco a poco. Esto sería más difícil si fuese por tiempo. Si esta plataforma se hundiese. Pero como tienes tiempo en verdad para... Para hacer los saltos... Bueno. Eso que te lleva. Vale, aquí este... Ha sido un poco justo, la verdad. Vale. Hay otro centro de control ahí. Vale. Ok. Bueno, lo que dije en el anterior vídeo. La música, a lo mejor... Estoy aquí cantando... Y vosotros ni la estáis escuchando. Porque tuve que bajarle bastante el audio. Por lo que ya os comenté de que... Vale, esto sí se hunde, de hecho. De que a algunos niveles la música se oye súper alta. Y por eso le tuve que bajar un poco el audio general. Uy, a mí me están dando mucho zumo, eh. No sé si me gusta eso. No sé si te lo están dando. Porque a lo mejor piensa en el juego. ¿Ya has perdido mucha vida? O porque si viene poso ahora mismo. O sea... Tengo mis dudas, la verdad. Este salto... Vamos a ver. Vale. Ni tan mal. Uf. Justo lo digo. Esto va a ser puzzle, ¿verdad? Este mural de aquí va a ser esto un puzzle o no. No sé. Está como de decoración, pero... No sé yo, eh. Punto de control. Vale. Esta es otra de las cosas estas que se hunden. Ok. Tampoco es muy difícil que digamos. Pero eso. Tengo que pensar qué serie empezar en héroe. Todavía no lo he decidido. Y faltan... Como digo, 3 o 4 días para que empiece el año. Y todavía no lo he pensado. ¿Esto de aquí qué es? Ah, vale. Esto es lo de mi Hugo. Vale, vale, vale. Ah, vale. Cuidado que eso también ataca, parece. Esto también hay que hacerlo con sigilo, ¿o qué? No he pensado qué serie hacer. Porque, a ver... Realmente a finales de enero voy a empezar. El Dead Space. Que yo... El Dead Space. Que yo os dije que quería hacer serie. Pero claro, eso es a finales de enero. O sea, empieza el... El juego salió el día 27. Entonces... Pero sí. Pero sí estoy viendo con sigilo, tío. Este me encoñece que no veas. Le pillé los cristalitos con sigilo. Yo qué queréis que os diga. Es que además paso por encima y ni los cojo. Es increíble. Entonces no sé qué juego... Otra vez. Juegas primero, la verdad. Como el Dead Space es un juego así de miedo, subega el horror. Pues a lo mejor empiezo primero. Un juego que sea otra temática. A lo mejor otra plataforma. No lo sé. Cuidado tú, ¿qué harás, eh? Yo no tengo prisa, la verdad. Yo no tengo prisa. Es que no se va, ¿eh? Cuidado. Por culo, tío. ¿Pero esto qué es? ¿Algún tipo de broma? Ahora se ha ido, pero cuando me acerque volverá a salir, ya verá. Es que... Es que esto es... Es absurdo, la verdad. Además, me lo quita. O sea... No es solo que me golpee, es que me quita los cristales, ¿eh? Entonces, ¿cómo hago esto? ¿Qué tengo que coger? Es que no puedo ni coger el cristal. No puedo ni cogerlo. Qué puto absurdo. Ahora me tengo que alejar. Pues nada, así hasta mañana. Espero que disfrutéis el gameplay, la verdad. El simulador de andar. Espero que lo disfrutéis. Esta otra mecánica absurda, ya comenté en el vídeo anterior, o no sé si fue el anterior, ya no me acuerdo. Esto que te has que hacer sigilo para coger esto, me parece... Un poco una mecánica así de relleno. La verdad. O sea, así en mucho sentido. Vale, por lo menos he cogido dos del tirón. O sea, ya algo es algo. Es que no sé cuánto me hacen falta. Voy a coger por lo menos cinco, ¿no? Porque como hay algunos enemigos que necesitan que le tiras dos... Bueno, dos no, perdón. Cuatro. Que le tiras cuatro, pues por si acaso pillo cinco. Venga, he estado... He estado... No, ni de coña. He estado media hora encima del diamante. Pues no lo he pillado, o sea, no le da la gana. Píllalo. Píllalo. Gracias. Vale, mira, tengo cuadros que ya me he cansado. Voy a ir así y ya está. Si me hace falta otro, pues ya volveré. O cargaré partido, o lo que sí. Tiene la cámara aquí, me parece espectacular. Vale, a ver. Ok. Uf, casi me caigo. Eh, hay una cosa ahí. Pero solo tengo cuatro intentos, ¿eh? No sé si voy a guardar. ¿Qué coña? No sé de qué habrá servido esto. Ah, para que salgan a estas plataformas. Oye. Ah, no, voy a cargar, voy a cargar. Se me ha ido mucha vida ahí. ¿Cómo suena ahí? Cuando le da, ¿eh? Este salto... Es difícil de calcular. Vale, ahora sí. Otra ficha de genio. Bueno, otra. Creo que es la primera que pilló en todo el nivel. Y ahí un rubí. Sí, es cierto. Es verídico. Vale, y ahora se activa esto de aquí. Ahora, ¿dónde he activado eso? Buena idea, sinceramente. Ah, va por tiempo, ¿en serio? Pero, ¿dónde tengo que ir exactamente? Ah, vale, ya lo estoy viendo. ¿Y esto para qué sirve exactamente? Ah, vale, que hay que ir por ahí arriba. ¿What? Vale, y por aquí... Centro de control. Vale, entonces supongo que vamos pillando. Que este es el camino que hay que seguir, imagino. Uf, aquí casi se me va la olla. Vale, ahora aquí... Aquí... No sé para qué está ahí ese aro, la verdad. Pero es que tampoco hace falta. Pero bueno... Y este de aquí, yo no... Bueno, pues lo he pillado sin cara. Pero hace falta o no hace falta, en realidad. Hace falta o no hace falta. Centro de control. Vale. Aquí sí que tenés que pillarlo, ¿no? Ah, bueno, no sé la mente, tío. Joder, chata. Bueno, voy a empezar otra vez todo de nuevo. He perdido mucha vida ahí. Vaya espalda tiene la labina ahí, ¿eh? O sea, tiene ahí una línea negra y un de la espalda. Increíble músculo. Aquí es que os lo juro que no se calcula. O sea, es imposible. Cuando salto desde la cuerda... Ups. No calculo. Voy a guardar por aquí. Porque como siempre pierdo vida. Aquí. Vale. Ok, 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 ok. Eh, por favor. No me recuerda un poco, no sé por qué va a venir a la mente ahora, el Tomb Raider 1. Creo que había un nivel así también. No sé si era también el último nivel o uno de los últimos. Que también tenéis que ir corriendo y saltando. Y había lava alrededor. Me ha recordado un poco el Tomb Raider 1. Vale, pues... Casi todo, 100%. Menor enemigo. Que bueno, supongo que sería la serpiente esa que había con escudo antes. Que no la he matado. Y paso de ella. Y dos monedas. Aunque bueno, había matado a serpiente, en verdad. O sea... Me he cruzado con la serpiente y esa jefe que tenía el... El escudo, como digo. Pero también había una nada más a empezar el nivel. Que la que estaba persiguiendo. Y otra más creo que he visto también. No sé por qué pone que solo hay un enemigo. A lo mejor esa tinta pequeña no cuenta, no yo qué sé. O no se le pueden matar a los metidos a ver. Vale, vida extra me viene bastante bien, eh. Vale, se viene Borus. Que está el apuntado está invertible. Y es más difícil lo que parece. Joder. Pues mira lo he hecho, ¿no? Ganaste la valiosa gema de color azul de genio. ¿Y eso qué es? Exactamente. O venga, 100 moneditas. Pa' casa. ¿Ha sido el primer bonus de toda la serie que he completado? ¿Puede ser? O también hubo otro bonus como este que me suena de apuntar. Que creo que también lo conseguí. No sé. Bueno, también el vídeo anterior. Ah, que está aquí el Jafar por la cara. Está aquí el Jafar. A ver. Ya casi hemos llegado, amigo. Pero ten cuidado. Nací en una bruja muy astuta. Joder. Joder, muy bien. Vale, he venido por aquí. Pi, 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 pi. Aquí abajo ni nada, ¿no? No tiene pinta. Uy, la llama esa persiguiendo. Aquí viene. Ahí, bueno, me he quemado un poquillo, la verdad. Nada, seguimos pa'lante, seguimos pa'lante. Aquí no nos frena nada. Vale, un segundo. Vale, nada, ya está. No. No. Aquí se me ha ido la olla muchísimo, ¿eh? Me quedé muy nervioso porque me estaba ya persiguiendo el... El tonto este. Vale, voy a guardar. Mira, tranquilízate, fiera. No, hay que saltar... Al de la izquierda. Este de aquí. A ver, hay dos caminos, creo, ¿no? A ver. Vale, hay una llave ahí. Hay que ir sí o sí para allá. Entonces. Ostras, la cámara es... Maravillosa. No. O sea, realmente el boss final de este juego es la cámara. O sea, es el enemigo, ¿no? Número uno. Podríamos decir. Porque es que no veo a dónde tengo que saltar, básicamente. Es que, es que mirad esto, tío. O sea, ¿cómo hago el saldo? Es que no puedo ver. Uff. Es increíble. Bueno, y aquí... Os juro que le he dado a saltar y no me ha saltado con la cara. Vale, aquí arriba hay una moneda. Que bueno, ya que estoy la pillo, ¿no? Y ahora ves cómo hago esto sin ver absolutamente nada. O sea, ahora está gracioso esto. De un salto yo creo que llego a esa, ¿eh? De ahí. A ver ahora. Uff. Casi, casi. Toma. Lo he dicho. Bueno, otro pesado esto. ¿Vale? Espera, amigo, un poco. No sé si después de este nivel. Es ya el boss final, ¿eh? No lo sé. O si hay otro nivel más. Bueno, se acaba de reiniciar la música. No lo sé. Vale, está sonando otra vez la de antes. Ipi pi 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 pi. pues fuera coña de toda la música que ha sonado a lo largo de los juegos esta es la que me está gustando esta versión de la línea está bastante guay la música el resto del juego un poco bueno sin más tampoco me apareció la locura viviendo la música del menú que es la mítica música no quitando esa el resto del juego bueno un poco xd ostras bueno de hecho me ha dado creo no déjame en paz vale bien el rey el king platformer me llamaban el rey de plataformas y me comiste de cara la verdad se me ha lagueado un poco ahí la verdad es un poco raro bueno venga iba a cargar pero mira sigamos bueno y esto de aquí eh me he caído ni tan mal en verdad un zumito y otro zumo este zumo lo voy a dejar aquí ahora con cómo subo para arriba así como pregunta cómo voy para arriba esto se puede escalar y como subo tío porque pues esto no se puede escalar tampoco algo que pasa por alto aquí también me parece a mí a mí a mí hasta que le he visto algo aquí allí fue aquí está super se apenas se distingue a textura pero a vale que hay otra aquí es que lo que digo son los salientes ni los veo casi porque parece una parte más de la pared y se ha visto un poco desde lejos bueno espérate a ver si consigo llegar ahí arriba también te digo vale vale estamos aquí otra vez estamos aquí otra vez no sé por de lo que hay sinceramente o sea no tengo ni idea a ver por dónde he venido por aquí he venido por aquí he venido vale no aquí solo hay un enemigo espera 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 aquí creo que solo está el bicho este eh vamos a probar otro camino vamos a probar otro camino vamos a probar por allí ups de milagro no me creí aquí está el magma este que creo que no sé si es por aquí donde he venido puede ser verdad he venido por aquí creo si esto me suena lo voy a avanzar un poquillo más por si acaso pero creo que he venido de aquí si he venido de aquí por cierto me ha envenenado serpiente osea te puede envenenar vale pues entonces lo voy a probar creo que tengo que probar el camino de la derecha ahora camino de la derecha creo que lo tengo que probar vale creo que es por aquí porque hay un punto de control vale vamos a ver tiene que ser por aquí ya no queda muy lejos solo tenemos que pasar por esa cueva aquí está todo el follón amigo todas tus habilidades van a ser puestas a prueba verlas tú miedo me da la batalla final vale hay un rubi ahí abajo lo que pasa que va a llegar ahí no sé yo si me renta la verdad voy por aquí primero y ahora ya vamos viendo vamos viendo adiós vale F6 vale esto se cae espérate esa información la tengo que saber ok poco a poco vamos guardando poco a poco vamos guardando osea yo lo vuelvo a decir osea este juego lo juegas en su día en play 1 hace 20-25 años cuando salió de este juego sin cyberstay sin nada encima un juego como la Disney que te disney por un juego un poco para niños osea a ver para todos los públicos no pero supongo que lo compraría a muchos niños con lo jodido que este juego osea no se que no lo entiendo la verdad vale espera voy a esperar porque no se si va por tiempo vale voy a esperar un poquillo no parece que se desactive vale ahora porque lo he quitado yo pero las plataformas siguen ahí vale es que no es que no veo osea es que no veo y ahora que tengo que volver por donde he venido no va a ser que no crack que pierda un poco de vida mira me da igual pero hasta cierto punto vale así no me no me no eso ya no necesito es que necesito vida para la batalla al final pero bueno está bien el carabandigo este de hacendado vale f6 es que lo que me acaba de desaparecer la cara osea algún tipo de coña esto o que osea mira eh no se si era esta o la de delante a de puta madre la verdad tengo que ir más rápido si no es que no llego eh nada pero ahí no llego ni de coña tío donde me va como hago esto eh vale a ver espera de momento vale a un bulto es que no lo entiendo es como que iban apareciendo y desapareciendo con el tiempo vale voy a esperar que vuelvan a aparecer y ya está yo que sé esto es ay dios santo que no saquen la espada te he dicho que saquen la espada f6 por favor vale ahora habrá que ir por la izquierda imagino llego me sirve me sirve supongo vale se acabó el nivel venga me sirve me sirve paso de volver a cargar la verdad 0 de 7 enemigos que enemigos que no estoy derrotando a ni uno bicha de genio 2 vale eso me puede venir bien para ahora que me den alguna vida extra vale vida extra vida extra bien hay que parar dos finales y me puede venir muy bien vale a ver si ahora me dan algo o si bueno yo creo que este va a ser fallido creo que este va a ser fallido anda pues no esto que es que te rellena la vida ¿no? ¿puede ser? ¿o que hacía esto? ah no, gillar otra vez vaya gilipollas vaya chorrada entonces ¿no? ahora me va a tocar de que no de que va a ser fallido ¿esto que es? ahora por el tiro otra vez ¿sabes? salo completa vale está bien está bien como digo para el post final tengo una vida más y tengo la vida al máximo o sea tengo la barra completa así que me viene perfe la verdad no tan deprisa no tan deprisa la batalla final vale en cuestión de segundos Jafar volverá a la vida y cuando sus poderes se combinen con los míos tú y el mundo entero en que oléis ante nosotros vale a ver esta primera pelea va a ser un poco testeo ¿eh? o sea aquí solamente moriré y demás o sea porque es que no sé cómo va esto o sea no sé qué es lo que tengo que hacer vale tengo que ir pillando las cosillas estas y tendré que lanzarlas no sé dónde exactamente no sé si tengo que tirar la cara al Jafar este o qué o si tengo que tirar si va la tía no sé la verdad voy a tirar una la cara a ver qué pasa vale no pasa nada seguramente tendré que tirárselo ah no si le he quitado vida al Jafar ¿no? como que acaba de pasar le he quitado yo la vida o se le ha quitado el solo si es que no me he fijado la verdad le he tirado una y no ha hecho nada no no sé a cómo recupero vida o lo está resucitando es que no me estoy enterando de una verga vale yo he dado a ella pero tampoco ha hecho mucho vale no sé si que tengo que darle varias veces o what ya no sé no sé no entiendo le he dado y se la suba un poco creo vale creo que ha resucitado ya vale es que lo que estaba pasando es que estaba ganando vida ¿no? no es que yo le haya quitado vida antes o qué no entiendo la verdad a lo mejor esto que he golpeado alguna de estas cosas que me lanzan no entiendo nada como tampoco te explican nada o sea no sé yo cuál es la finalidad de esto ah que no me quedan si me quedan porque me ha disparado no sé aquí si viene guía porque es que no tengo ni idea de lo que hacer va 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 no sé que todo lo que hacer voy a ver si empieza esto de nuevo si empieza de nuevo a ver es que no sé que todo lo que hacer es que no sé es súper poco intuitivo este juego en general pero no sé yo muy bien aquí que hay que hacer vale a ver esta es la pelea final a ver vale efectivamente el Jafar empieza con cero de vida vale si aquí está haciendo lo mismo que he hecho yo antes de dispararle a la tía a distancia pero después ¿qué? después ¿what? vale creo que hay que dispararle justo cuando tiene la cosa esa es la mano o sea el ítem ese es la mano hay que dispararle justo vale ¿y después qué? ostras ¿what? vaya paranoia de pelea tú espera espera es que una paranoia eeeh a ver por lo que he entendido por lo que he entendido ya necesito reunir dagas de estas justo cuando tiene esa la mano hay que dispararle vale hay fallado creo que he fallado ¿no? vale voy a cargar otra vez espérate pero ¿por qué no disparas? estoy disparando hostia eres muy tonto la dinde lo juro o sea es increíble gracias entonces ahora suelta esto y yo lo tengo que pillar ah lo tengo que golpear y ahora y ahora y ahora que veo bueno tengo que disparar otra vez a la tía cuando tenga el ítem en la mano es que os juro apunto y se guarda el arma o sea o sea vale esto es una paranoia tío o sea tengo que hacerlo pero cuando estoy mirando hacia mí para que me lo suelte a mí ¿no? o algo así es una fumada de dimensiones catastróficas nada se la ha vuelto a soltar a él ¿no? es que esto es ahí es cuando tengo que dispararla entonces ahí no sé si es como que le quito vida o algo así no lo sé la verdad no le he dado es que no me da tiempo si yo también me descojono bastante vale creo que no le he dado yo perdona vamos a guardar aquí no sé si le voy a disparar una vez más no lo sé creo que sí tirado tirado vale y ahora en algún momento en concreto tengo que empezar a disparar al Jafar que no sé cuándo es no sé si es ahora es que sigue sacando el ítem entonces yo ya no sé si si yo le he disparado al Jafar qué pasa no pasa nada se la sube un poco la verdad pues no sé la verdad que sigue disparándole al día hay dos no no oye que está haciendo algo mal no lo sé creo que era hora no entiendo es una pelea absurdísima o sea es que no me he enterado de nada o sea le he disparado varias veces a la bruja esta de repente el Jafar se ha puesto ahí medio catatónico a dar vueltas por la cara le he disparado y ha muerto ya está o sea brutal oh final feliz bueno por fin hemos terminado Aladdin por fin una vez más Agrava está salvo gracias a ti toda la ciudad está en deuda contigo y bueno y bueno ahora que hemos terminado vamos a pasar la DIN de la Nintendo de la Super Nintendo vale no obviamente no bueno estos créditos dignos de graphic design is my passion vale la verdad esa animación que vamos a ver digna bueno bueno espérale increíble increíble vaya experiencia este juego tío a ver por lo menos no me he echado la risa la verdad por lo menos me he echado la risa ¿no? entre lloro y lloro me he echado alguna risa que otra a ver vamos a ver estoy muy contento de haber terminado esta serie como os dije quería terminarla justo antes de que acabara el año y al final lo he conseguido bastante justo de tiempo pero lo hemos conseguido unos días antes de que acabe 2022 para ya empezar 2023 con otra serie nueva no sé cómo lo hago que este tipo de serie casi siempre lo clavo en 10 capítulos creo que este es el capítulo número 10 si no me equivoco y lo hemos terminado me pasó lo mismo con medieval 1 con medieval 2 no sé si con el aircruise también con algún otro juego que siempre que llego al capítulo 10 es el último capítulo y siempre lo clavo en ese sentido bueno todo lo que he ido diciendo a lo largo de todos los vídeos me parece que este es un juego que como mucho realmente de las pocas cosas buenas que tú lo puedes sacar esto es que lo jugar desde pequeño y ya tengan nostalgia ya está porque es un juego que envejeció fatal o sea hay muchos juegos en play 1 muchos juegos 3D porque es verdad que en la época esta de la primera playstation empezó un poco el 3D empezó un poquillo los mundos abiertos entre comillas entonces hubo muchos juegos que eran muy muy costras porque eran muy primitivos o sea como digo se estaba empezando un poco con el 3D y demás entonces hay algunos juegos que han envejecido fatal y son muy toscos y aladín está ahí quizá en el top 3 de juegos más peste para jugar a día de hoy por el plataformeo por la cámara luego ya se entramos también en tema de los enemigos o sea que está en mitad de una cinemática y te puedan quitar vida por la cara o sea me parece increíble o que nada más salir por una puerta ya te estén pegando y no tengas tiempo de ración porque es imposible o sea tiene muchas cosas que ya son también como fallos de diseño tío de como de programación o del propio diseño del enemigo llávalo como queráis pero tiene muchos fallos así luego también del audio ya estáis habéis estado viendo que se buqueaba cada 2x3 ya a ver puede que este sea un tema del emulador que a lo mejor hago tanto SEB STATAN y tantas cosas que se raye el juego pero no lo creo o sea yo creo que algo del del juego en sí de la play 1 que ya tenía estos fallos de audio porque también ocurre mucho lo típico de que está en un nivel y de repente la música se corta y empieza a sonar otra y como que el cambio es muy brusco o sea no sé tienen muchas cosas así me parece que para ser espérate lo voy a quitar porque no sé si la música se está yendo muy alto y a lo mejor no se me oye para ser un juego así de Disney tío me parece que es un poco cutrillo la verdad sobre todo es que lo comparas con el Hércules que también es de Disney y es que Hércules destroza a Aladdin por todos sitios o sea pero de una manera brutal o sea es que lo destroza bueno ya que está la pantalla en negro para eso me pongo la pantalla entera entonces eso o sea que queréis que os diga o sea yo he ido con cero expectativas para este juego porque yo como digo nunca lo jugo de pequeño a ver si lo jugué pero que lo jugué muy poco solo recordaba la parte esa del infierno de la lava y hasta no recordaba nada más entonces bueno voy a con cero expectativas yo no tenía ningún tipo de nostalgia por este juego ni nada entonces pues ha sido una experiencia como digo bastante negativa sobre todo desde la parte de la mitad del juego para adelante sí que es verdad que los primeros niveles buenos son un poco más fáciles que si el palacio que si la ciudad son un poco más asequibles pero luego a partir de la pirámide en adelante con los puzzles que eso también otra cosa que no he comentado ahora el tema de los puzzles que bueno que yo eso tampoco lo voy a poner como parte negativa porque yo es verdad que soy bastante negado en los puzzles en general en cualquier juego entonces tampoco voy a criticar esa parte porque a lo mejor soy simplemente yo que soy tontísimo con los puzzles y por eso me he metido tanto rato dando la vuelta y tal pero todo el tema de todo el resto de cosas que he comentado jugabilidad cámara enemigo el audio es un juego que está muy con un poco pochillo hablando claro sobre todo eso sobre todo comparando con el Hércules y el Tarzan recuerdo muy poco pero estoy seguro que cuando juegue al Tarzan dentro de cuando sea también estoy seguro que va a ser mucho mejor juego que esté Aladin porque Aladin tiene muchos fallos pero bueno por una parte como digo tiene la excusa de que salir de una época en la que estaban empezando un poco el 3D de lo que tú quieras bueno por ahí se puede medio salvar pero porque luego también lo comparamos yo que sé con otro juego que hacía en 3D mundo abierto como puede ser Spiro y ostras o sea mira que de Spiro o sea también a lo mejor le puedes sacar algún defectillo a la cámara de lo que tú quieras pero el Spiro por ejemplo se barre al Aladin no sé por eso o sea creo que es un juego que ha envejecido muy muy mal y si tú nunca has jugado al Aladin en tu vida y lo juegas a día de hoy no te va a gustar o sea es que no te va a gustar no lo va a disfrutar y si encima hay una persona que no te gusta hacer Cyber States y quiere jugar lo más puro ya es que el juego es que lo va a abandonar que sí seguro porque ya habéis visto lo tremendamente injusto que hay plataformeo en la cámara y demás es que va a morir todo el rato es que no te lo va a poder pasar básicamente yo porque he estado haciendo Cyber States cada dos segundos y con eso he podido sacar delante el juego y me lo he terminado pasando si no es que no me lo hubiese pasado yo creo si no ni de coña y ya está seguramente me olvide algo por decir bueno como decía antes si es un juego que lo juegas por la nostalgia porque le tenías cariño pues bueno a lo mejor lo disfrutas más o a lo mejor no a lo mejor lo juegas a día de hoy años después y realmente piensas hostia pues es peor de lo que recordaba que eso pasa con muchos juegos también que lo juega y dices pues preferiría no haberlo jugado y haber guardado el buen recuerdo que tenía y tal pero bueno ya está realmente tenéis muchas ganas de terminar la serie como digo es que desde la parte de la pirámide en adelante ya no estaba disfrutando el juego y mira que este último mundo el mundo este de esto de la cueva esta de la que no me sabe el nombre de la guarida de Nassir me ha gustado o sea comparándolo con la pirámide y la ciudad antigua que eran fumadas este último mundo en verdad quitando el plataformeo que sí que es un poco locura pero me ha gustado más este último mundo o sea me ha quitado un poco el mal sabor de boca que tenía con los anteriores pero aún así como digo a partir de la mitad de los juegos en adelante para mí hay una escala de dificultad que es una locura o sea se le fuera un poco la olla pero bueno hasta aquí como digo nos vemos ya yo creo que me voy a tirar unos poquillos días sin subir vídeo porque como es noche vieja y ya empieza el año nuevo y tal pues me voy a esperar que empiece el 2023 así que solamente el próximo vídeo ya lo suba el día 1 o el día 2 de enero y me tira ahí unos 3 o 4 días sin subir vídeo y ya o empiezo serie nueva o subo hacia algún juego de entremedia hasta que empiece una serie no lo sé pero yo por aquí me despido dejen su like y suscríbanse por este por esta experiencia que ha sido Aladín y ya está me voy adiós 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 adiós